Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos la marca automotriz italiana Ferrari revela su agenda y lanzará todos estos coches para este año 2024 y bueno, y sería, y parece que va a ser un año bastante ajetreado la marca domicilada Maranello y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, si bien toda la actualidad en torno a la marca Ferrari gira el fichaje del británico séptuple campeón mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton por el conjunto italiano la casa automotriz de Maranello también celebró recientemente un evento para dar a conocer sus resultados del ejercicio del reciente año 2023 bueno, y claro está, en la celebración también se revelaron los planes de la empresa automotriz italiana para este nuevo año en términos de lanzamiento así que ya se sabe cuántas novedades se verá a lo largo de este 2024 y bueno, como sabemos la entidad automotriz italiana matriculó 13.663 vehículos el año anterior lo que supone un aumento del 3% en comparación con el año 2022 y bueno la demanda es tan fuerte que cada uno de los coches actuales se agotaron hasta el 2025 lo que significa que los nuevos pedidos no se van a entregar hasta el año 1026 como muy pronto y bueno, pese a los desafíos de gestionar toda aquella demanda Ferrari tiene planificado lanzar al mercado tres nuevos automóviles, tres nuevos coches para este año y bueno, como era de esperar, la marca automotriz de Maranello se mantiene reservada acerca de todo lo que se verá para este 2024 aunque se van a tener alguna idea y bueno todo hace indicar que uno de los miembros del trío será un nuevo hipercoche del que ya se vieron diversas imágenes aquí en Caratriver España convenientemente está camuflado eso sí, mientras se pone a tono por las rutas europeas y bueno, a este automóvil, a este coche se le conoce internamente con el nombre secreto F-250 escondiendo debajo sus agresivas líneas aerodinámicas un sistema por función híbrido que podría recurrir a una mecánica tipo V6 turboalimentada con una producción inferior que solo tendrá mil ejemplares y bueno otro vehículo que probablemente va a debutar este año es el sustituto del 812 Superfast y bueno, al igual que el ya mencionado F-250 este nuevo coche fue casado por las cámaras de los espías de este mismo sitio web Carandres de España en alguna que otra ocasión, aunque no con su carrocería definitiva porque se pasea por ahí con el cuerpo de un Ferrari Roma y bueno, pero claro, en cuanto acelera sale a relucir una melodía impropia de un profulsor tipo V8 que deja claro que la firma automotriz italiana continuará apostando por sus conocidos motores de aspiración natural tipo V12 y bueno, se espera que la mencionada mecánica supere la potencia 830 caballos del modelo 812 de competición y bueno, con respecto al tercer y último lanzamiento están surgiendo varias dudas no está claro qué vehículo será aunque todas indicar que se estará ante un nuevo miembro de la serie Icones Ferrari una unidad encargada de cargada exclusividad y prestaciones que no va a dejar a nadie indiferente se saldrá de la duda en los siguientes meses y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!